Con la culminación del operativo de verano que comenzó a finales de 2022 y se extendió hasta este mes de febrero, los datos que arroja la cobertura de la Cruz Roja en la región Brunca deparó 3.500 prevenciones. De estos eventos se sacan las estadísticas de que hubieron aproximadamente 3.500 prevenciones de estos eventos. Además, se realizaron nueve rescates y dieron unas atenciones de primeros auxilios aproximadamente de unas 12 personas. Todo este operativo necesitó una fuerte movilización de personal, equipo y transporte. Se distribuyeron aproximadamente 49 vehículos delante de todo el operativo, junto con 50 socorristas, con sus despectivos conductores y personal básico de primeros auxilios. Además, se mantuvo la cobertura por parte de los puestos de guardavías que se establecen y se mantienen fijos en el convenio ICT Cruz Roja, tanto en Playa Ventanas como en Playa Chamán, prácticamente en Bahía Ballena. Las playas, ríos y montañas siguen dentro de los destinos que buscan las personas aprovechando la temporada seca, por lo cual los expertos reiteraron el llamado preventivo. La Cruz Roja agradece mantener siempre en estos horarios de verano las visitas a ríos y al mar, que tomen sus prevenciones, utilicen hidratantes y que por favor si ingresan a montaña tengan el conocimiento hacia donde se dirigen. Este operativo de verano 2022-2023 abarcó toda la zona sur.